Como están todos ustedes, Battlefield 5 gana el premio al mejor juego multijugador de la GAMESCOM y también les diremos la fecha de lo que es el beta El equipo de DICE ha celebrado la recepción de Battlefield 5 en la GAMESCOM con uno de los premios otorgados en la feria alemana Battlefield 5 se ha convertido en el mejor título multijugador del evento a la espera de conocer el listado oficial de los finalistas y categorías A partir del lunes 27 de agosto a las 3 de la tarde podremos ver en YouTube varios videos de gameplay de la versión beta que ha estado disponible en estos días en la GAMESCOM con el modo conquista de Rotherham y grandes operaciones en el mapa de Firo Ártigo El acceso temprano a la beta comenzará en todas las plataformas el día 4 de septiembre para los que hayan reservado el juego, o sea, para mí dos días más tarde del 6 de septiembre para todos los jugadores en todo el mundo de forma abierta recuerden el 6 de septiembre todos absolutamente todos podrán jugar Battlefield 5 en modo multijugador pues ya saben jóvenes Battlefield 5 en la GAMESCOM ganó el premio al mejor multijugador y también ya están enterados que el día 4 para todos aquellos que hayan reservado el juego lo podrán jugar su beta y para todos para todos absolutamente para todos el día 6 estará abierto todos podrán descargar este juego y probarlo y vamos a leer los comentarios de la noticia falsa Microsoft compra el estudio de Naughty Dog Francisco Navarro dice Dicen que Xbox compró a la mujer que incluirá gratis junto a Gol Jessica Rebarcaba dice Día Inocentes del mes de agosto Díselo a él, díselo a él Jessica Ramírez Sanger dice Y acá tiene dos respuestas Alonso Ramos dice Me gusta tu canal, felicidades Que no sea como el de Tete Kratitos Dice Jajajaja Terramaste con el cubo del final Te gustó el final Kratitos Maxine dice No te salen los acá No es un gesto acá Maxine Es una noticia seria Kaka ¿Cómo estás? Saludos 480 Gracias Totales Gracias Gracias.